Si quizás alguien aquí en el país de pronto no tenga fe en este grupo, pues nosotros a la interna no hemos perdido la fe. La unión que hay más que nunca a pesar de los resultados es importantísimo. Llegamos al camerino y todos nos abrazamos, apoyamos a nuestro compañero que quizás en el momento del partido no era justo por las cosas que le decían a nuestro compañero Marlon. Puede fallar, puede errar, pero él hoy se enfrentó con dos jugadores, dos centrales de élite a nivel de Sudamérica y a nivel mundial muy buenos. Pero él se la bancó ahí adelante, quizás no se dio el gol, pero bueno, hoy más que nunca tenemos que hacernos fuertes. Total respaldo para nuestro compañero. Y nada, como digo, nosotros tenemos nueve puntos en disputa. Mientras nosotros tengamos todavía chance en la Copa Libertadores, nosotros nos vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos. Y ya mañana, mañana tenemos que pensar a meterle, a trabajar duro y pues ya pensar en el partido el día domingo, ¿no? No, nosotros seguimos. Lo que nos obligó a cambiar fue el planteamiento de River que al ir en ventaja, ellos pusieron una línea de cinco atrás y dos volantes defensivos totalmente, eran siete más los que bajaban, o sea, prácticamente dejaban uno o dos arriba nomás descolgados. Y lo que nos obligó fue el resultado, la urgencia y el intentar poner jugadores por dentro que pudieran desequilibrar y llegar al gol. Pero nosotros no cambiamos lo que tú dices de la línea de tres. Lo que hicimos fue abrir a Preciado al lugar de Johnson, arriesgando a que si nos metían un contragolpe por ese lado nos podían liquidar. Pero bueno, era lo que teníamos que hacer. Nosotros tuvimos que mantener esos tres jugadores atrás, Bahuí, Mejía y Guagua, porque ellos siempre mantenían los dos puntas arriba. Y no podíamos arriesgar a quedar mano a mano. Lo que uno no puede hacer en defensa es quedar mano a mano expuesto y más jugando en media cancha. Así que nosotros eso no lo variamos. Lo que variamos fue nombre por nombre, cambiar características. Abrimos a Preciado otra vez afuera y colocamos por dentro, por afuera, por derecha pusimos a Rojas. Hicimos variantes ahí para que tuviéramos un poquito más de jugadores ofensivos de cerca del área, como Ondaín y Luna y Marlon. Igual no pudimos vencer a esa resistencia porque, bueno, porque a veces no se puede, porque no entra la pelota, pero yo creo que lo merecimos. Creo que el equipo mereció mejor resultado que el que no tuvimos. Y que lo que le pasa a cualquier hincha, el dolor y la tristeza de ver que no entra la pelota. Pero ya lo dijo Pedro, lo veníamos hablando recién en camino acá, que a mí me dolía muchísimo sentir los gritos, algunos contra mí, exigiéndome que sacara a Marlon. Total ignorancia también del fútbol porque, ¿qué otro número 9 teníamos en banco? Marlon, si se creó las posibilidades fue porque las peleó. Tenía dos zagueros en frente, que son zagueros internacionales, que han jugado en Europa, que son muy, muy importantes. Y él se creó las chances. La pelota después no entró porque el arquero tapó. Y lo otro que me vino a la mente enseguida, apenas terminó el partido, si alguno lo observó, fue entrar a la cancha y darle un abrazo. Justamente entré y le di un abrazo a Marlon. Porque más que nunca necesitamos de Marlon, así como del resto de todos los compañeros. Pero más que nada de Marlon, tenemos angulo lesionado y él tiene que estar fuerte, tiene que recuperarse y dar todo porque es el jugador que tenemos ahí en punta como para hacer la diferencia con los goles. Yo no discutí con los hinchas, ellos como hinchas y tienen derecho y gritan y piden cosas, como digo. Pero desde su parecer, pretendían algunas cosas que no podrían pasar nunca por mi cabeza, pero bueno. Son hinchas y pueden hacerlo. Ya estoy acostumbrado a que me griten los hinchas desde hace muchos años que estoy en esto, antes como jugador y ahora y después como técnico. Y acá también estoy acostumbrado a que me hayan criticado y me hayan gritado. Lo que pasa es que después la mayoría se han tenido que meter las palabras donde no da el sol. Y yo confío que va a ser una vez más, porque mis jugadores con ese alma que tienen y ese espíritu que tienen, van a lograr salir del momento que están, que estamos. No queda otra que trabajar, levantar la cabeza. El mensaje a la hinchada en general, que los felicito. Llenaron el estadio otra vez. Hasta el último minuto, hasta el último minuto, no hubo un silbido. Todo aliento, todo gritar, todo alentar, todo queríamos que hagamos un gol, que ya venía el gol, que vamos a... Los felicito. A esos hinchas, sí. A los que vienen a insultarme, bueno. Que van a perder el tiempo y después, lo que les digo, tienen que después enfrentar sus propias palabras. Última pregunta.